Música Que tal amigos de Youtube, les habla su amigo Mario Genesis Y en esta ocasión te traigo un juego para aquellos que quieren el Assassin's Creed Y no tengan memoria y no tengan el presupuesto suficiente para comprar el verdadero Assassin's Creed Yo te traigo el nuevo o mejor dicho el Assassin's Creed Que viene siendo la Revelations Este juego para lo que es su temática y lo que es su modo de juego Tiene muy buenas graficas Como ves este es el menú Que nos dice partida rápida, partida nueva Elige nivel y le vamos bajando con las flechitas Pero en esta ocasión les voy a enseñar todo Aquí nos vienen las herramientas Que nos dice salir y le ponemos que no Bueno le ponemos partida rápida Para que ustedes se den cuenta Y así es el modo de juego Tiene un tamaño de 18 megas Y es disponible con dispositivos 2.2 en adelante Este es un juego que la verdad te hace recordar a Java A tus dispositivos viejitos que tenias antes A los Java Pero con mejores graficas caricaturescas Es un juego muy divertido Y si lo ves un poco lagueado Perdóname pero ya sabes la capturadora del S3 Mini Se me hace que Se me vea un poco que pasmadito Vamos a ver el juego Como ves estos son los controles Y este mismo juego que el Java Este viene siendo para mover Este viene siendo para correr Y el otro viene siendo para brincar No lo he jugado Esta será mi primera vez Como ven caminamos Y arriba es para brincar Y abajo es para agachar Ahora nos alzamos Creo que este es para correr A ver vamos a ver A ver No 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 se la sabían Vamos para acá Bueno como ves aquí Nos pide hacer esto Y si te has dado cuenta Nos pide números Es que este juego es basado O es traído Desde Los números Ya señores Bájense Como ves Para hacer este juego Tiene muy buenas gráficas Aparencia del otro Que tenía 13 Y este es muy buen juego La verdad Es muy buen juego Yo lo recomiendo Si se ve pasmado Es porque te digo La capturadora Pero corre perfectamente bien Y estos son para golpear El juego Creo que consta De 67 misiones O sea Que vas a tener Un buen rato Jugando Este grandioso juego Que es porteado A los dispositivos Android Sin necesidad De un emulador Bueno ya Y ahí lo dejamos Ya Vámonos Como ves Nos van dando Unos pequeños diamantes Y vamos a ir Enfrentando A 67 Bosses Boss O jefes Cuando lleguemos Bueno Espero que te haya gustado Este grandioso juego Les traeré Bueno Si quieren que les traiga El juego de What is War O de El dios de la guerra Pónganmelo En los comentarios Si quieren que si Lo quiero traer Pero en caso De que no me pongan Que si No lo puedo traer Es un juego Creo que también Esporteado Así como este Tiene mejores gráficas Y es muy bueno El God of War Apenas lo cheque Y me parece Una muy buena aplicación Bueno ahora si Ha sido todo por hoy Me ayudarías muchísimo Dándole like Compártelo Y suscríbete Para que te llegue Todo tipo de juegos Para el Android Noticias de Android Como Minecraft O Zulivarcraft Entre otras Entre otras cosas Voy a hacer Un unboxing también Bueno ahora si Me despido Nos vemos Hasta la próxima Y A ver Que le den en su madre Ahora si Hasta la próxima Y bye Es que yo nunca Que le den en su madre Que le den en su madre